¡Wipi! Estamos afuera. Estamos... ¡Terraseando! Estamos afuera terraseando. La verdad que se pide a gritos esa parrilla acá en el deck de Urbana Play y es inminente. Ah, y sí, yo creo que sí. ¿Vos sabés algo? O decís, ah, y sí, como a esta le sigo el tren. Como a esta le sigo el tren, pero creo que puede como esto impulsar a que alguien se ponga las pilas y diga, che, bueno, fuego o no, pero una eléctrica podemos poner. Dale, de alguna u otra manera. O sea, planes para adentro, para afuera, fin de semana que ya arrancó. Tengo planes para adentro. Es un podcast. Ustedes saben que el podcast en realidad se puede escuchar adentro o afuera, pero mi consejo es escuchar el podcast La One. Sí, lo decís podcast. ¿Está bien dicho? Lo decís perfecto. Gracias, amiga. Es el podcast documental original de Spotify producido por Amfibia. El otro día estuvieron en Perros. Conduce Damián Cook y es una historia documental de Moria Kazan, La One. Y la verdad me tiene hipnotizada. Es un podcast que tiene muchas imágenes. Tantas imágenes que en un momento fui a YouTube a buscar si tenía su versión en imagen, si era audiovisual. Y le escribí a Tomás Bison, el director de Amfibia, preguntándole, ¿esto en algún momento se va a hacer con imagen? ¿Hay videos grabados? Me dijo, no, es solamente audio porque es producido por Spotify. Lo presentan este martes. Tenés un montón de historias donde te explica memes, donde hablan de la rubia y la morocha, y cierta rivalidad con Susana. Y entendés también que más allá de la rivalidad, son muy distintas. Y Moria es nuestra, digamos. Es del pueblo. Y Susana más de Uruguay. Y Susana más de Uruguay. Y de Miami. Exactamente. Hablan de la comunidad queer, de Oriana Junco. Claro. Bueno, y de un montón de cosas más. Son nueve episodios. ¿Cuánto dura el total? Porque yo tengo muchas ganas de escucharlo, pero a la vez me lo estoy guardando para un avión. Exacto. Entonces, como que dudo si a lo arranco o no. Tenés episodios de 20 minutos, como el segundo, o de 35. Pero más de eso, ¿no? Pero nueve, es listo. Es lindo para lavar los platos, ponerte al día en tu casa, y después por ahí quedás tan manija que te vas afuera, con vos, Sol. Y de pronto, como escuchás un poquito el podcast, afuera. Y creo que también Damián Cook tiene uno de Ricky Ford. Sí, exacto. Está muy bueno y también biográfico, así que está bueno para maratonear los dos. Está bueno, me encanta. Yo tengo planes para afuera. Por un lado, nos vamos a la zona norte. Hay un festival por el aniversario de Ingeniero Mashuitz. Mirá. ¿Cómo lo dije? Viste que siempre prefiero decir Escobar yo, porque Ingeniero Mashuitz. Mashuitz. No me había ido también en locución cuando tenía que decir Mashuitz. Bueno, es el aniversario. Y hay una fiesta tremenda con desfile, baile, patio gastronómico y un show musical. Esto arrancó a las 10 de la mañana, va a seguir todo el día y a las 19.30 el cierre es con la de Elio Valdés. Qué lindo. Así que entrada gratis, música en vivo para encarar para la zona norte y por ahí te vas al final para escuchar ese recital que va a estar muy bueno. De ahí nos vamos al Centro Cultural Kirchner, nos vamos al CSK porque está la anteúltima edición de Gustar. es un ciclo que se hizo una vez por mes desde abril y que fue recorriendo nuestro país a través de las costumbres y la gastronomía. En este caso toca Patagonia, región patagónica, así que hay muchas degustaciones, venta de productos regionales y shows de cocina donde, por ejemplo, mañana a las 4 de la tarde, cocina Tierra del Fuego y así vas recorriendo también distintas gastronomías. Va a estar hasta el domingo de 14 a 20 en el piso 9 del CSK que tiene una de las vistas más hermosas de Buenos Aires. Tiene un mirador que es hermoso y que no siempre está abierto. Está abierto cuando hay algún evento en particular, así que está buenísimo para aprovechar y para visitarlo. El último ingreso está a las 19, así que podés ver un atardecer que te lo recomiendo. Y por último nos vamos al Centro, mañana domingo de 12 a 19 porque está el Festival de las Colectividades. Me encantan las fiestas de las colectividades. Para el Día del Inmigrante, viste que siempre hacen como fiestas que es la cultura de alguna parte de nuestro país. En este caso, por el Día del Inmigrante, hay un festival con diferentes colectividades de todo el mundo, desfiles, comidas del mundo, ventas de artesanías, espectáculos, shows y cosas así muy lindas, de 12 a 19 en Avenida de Mayo y Bolívar. Así que tres eventitos para estar afuera. Y por ahí te vas escuchando un podcast. Decís, che, me voy con la bici, me voy con el auto, escuchando el podcast que te recomiendo, Julki. Hermoso, 11-6-8-6-1-104-3, ahí nos dejan sus mensajes. Sube la temperatura en este sábado. 19 grados, va a haber una máxima de 21. Nosotros estamos hasta la una de la tarde con vos, con una lista de música que prepara Majo Echeverría, que es deliciosa, donde suena, por ejemplo, este tema de Muse, que me encanta, Starlight. ¡Suscríbete al canal!